Las reglas de la administración Parte 1 Dirija a su equipo Regla número 32 Cerciórese de que sus colaboradores sepan lo que espera de ellos Página 75 Es fácil ofrecerle a un candidato la descripción del puesto, contratarlo y luego sentarse a esperar que lo desempeñe debidamente El problema El problema es que muchos empleados no saben qué hacer y se pierde tiempo Desde el principio indique a sus colaboradores lo que espera de ellos Pero, ¿qué es lo que espera? Bien, pues es mucho más que simplemente cumplir con sus obligaciones Debe analizar los papeles individuales para determinar exactamente qué espera de cada individuo Es indispensable que los demás sepan qué función cumplen en el plan estratégico y lo que se espera que hagan Los integrantes del equipo deben estar enterados de los valores y normas del equipo y de la compañía El compromiso que contraen en cuanto a actitud y conducta Francos Creativos Serviciales Capaces Se les exige equilibrio emocional Puntualidad Horas extra Conducta apropiada con los colegas Manejo de las crisis Todo A los empleados de nuevo ingreso les ayudaría mucho si cuenta con un programa de compañeros En el cual cada uno está vinculado a alguien de mayor experiencia que le revele los secretos del puesto Además, se requieren directrices acerca de las relaciones en el trabajo Es justo que todos sepan qué hacer en una situación determinada No puede reprender a alguien por tener relaciones sexuales en el cuarto de limpieza Si no le explicó que eso está prohibido Pero siempre lo hacía en mi trabajo anterior y nadie se quejó nunca Escuche Desde el principio indique a sus colaboradores lo que espera de ellos Página 75 Más información www.más 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 información www.m Gracias.